Papadedo Papadedo Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermanadedo, hermanaadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? ¡Suscríbete al canal! Cabeza, hombros, rodillas, pies ¡Rodillas, pies! Cabeza, hombros, rodillas, pies ¡Rodillas, pies! Y ojos y orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Ahora, vamos a hacerlo un poco más rápido Cabeza, hombros, rodillas, pies ¡Rodillas, pies! Cabeza, hombros, rodillas, pies ¡Rodillas, pies! Y ojos y orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies ¡Venga! ¡Lo hacemos más rápido aún! Cabeza, hombros, rodillas, pies ¡Rodillas, pies! Cabeza, hombros, rodillas, pies ¡Rodillas, pies! Y ojos y orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies ¿Os atrevéis aún más rápido? ¡Vamos allá! Cabeza, hombros, rodillas, pies ¡Rodillas, pies! Cabeza, hombros, rodillas, pies ¡Rodillas, pies! Y ojos y orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Cinco Cinco bebés saltando en el colchón Uno cayó y se dio un coscorrón La mamá preocupada la bronca les echó Nada de bebés saltando en el colchón Cuatro Cuatro bebés saltando en el colchón Uno cayó y se dio un coscorrón La mamá preocupada la bronca les echó Nada de bebés saltando en el colchón Tres Tres bebés saltando en el colchón Uno cayó y se dio un coscorrón Uno cayó y se dio un coscorrón La mamá preocupada la bronca les echó Nada de bebés saltando en el colchón Uno 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 cayó y se dio un coscorrón Uno cayó y se dio un coscorrón Uno cayó y se dio un coscorrón La mamá preocupada la bronca les echó Nada de bebés saltando en el colchón Dos 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 Tres Dos Dos ¡Gracias!